Hola a todos y bienvenidos a nuestra clase de inglés, mi nombre es Carla Guevara y soy la teacher de inglés. El día de hoy vamos a hablar sobre school objects. Tenemos un poco de vocabulario sobre los objetos de la escuela. Ok, vamos a repetir. Vamos a escuchar y a repetir. Book. Book. Libro. Pencil. Pencil. Lápiz. Sharpener. Sharpener. Esa capunta. Eraser. Eraser. Borrador. Table. Table. La mesa. Board. Board. Pizarra. Window. Window. Ventana. Door. Door. Puerta. Chair. Chair. Silla. Silla. School bag. School bag. Mochila o bolsa escolar. Let's play a game. Vamos a jugar un juego. Yo les voy a pedir que traigan un objeto de los que vimos en el vocabulario. Así que tengan cerca sus útiles escolares. Ustedes ponen el video en pausa, buscan el objeto y lo traen. Ok. Veamos si pueden encontrar los objetos correctos. Ok. Let's begin. Vamos a empezar. Sharpener. 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 Un sacapuntas. Eraser. 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 Un borrador. Book. Book. Un libro. School bag. School bag. School bag. Un bolso. School bag. Pencil. 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 Un lápiz. Espero que hayan disfrutado de la clase. Por favor, continúen practicando nuestro vocabulario en casa. See you next time.